El mundo de Batman es uno de los programas de televisión que recordamos con más cariño, pues fue de los pocos que logró hacer que nos interesáramos verdaderamente en la ciencia. A pesar de que ya pasaron varios años desde que se transmitió su último capítulo, Paul Salom, verdadera identidad de Batman, sigue dando conferencias en diferentes eventos y de vez en cuando hasta aparecen videos de YouTube. Curiosamente, este divertido personaje tuvo una extraña aparición, pues aunque estuvo relacionada con el mundo de los videojuegos, no perdió su toque científico. Esta vez Batman apareció como parte de una colaboración con Blizzard para el lanzamiento de Proyecto Kaboom, una actualización para Hearthstone, el popular juego de cartas de la compañía. Lo que hace genial este video es que logra traernos bastante nostalgia, pues Alfonso Carralero, quien prestó su voz para el científico en el programa de los 90, lo hace también en este promocional. El video indica que llegarán más episodios, así que mantén tal pendiente. Proyecto Kaboom llegó el pasado 7 de agosto con 135 cartas y algunos hechizos legendarios con los cuales podrás armar creativas estrategias. Más información en MSN, Hearthstone, El Bosque Embrujado, Video de Sonarit. Haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video o siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Zoomin.televisión El joven diseñador que impacta en la Semana de la Moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Zaro. www.com.guau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com.guau y canta un cancelar 00718 configuración desactivado HDHQS del Hearthstone, El Bosque Embrujado guión trailer de presentación y Hearthstone, El Bosque Embrujado guión trailer de presentación sonarit, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Zoomin.televisión 059 El joven diseñador que impacta en la Semana de la Moda en París de www.com.446.guau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Time Sub, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Sasuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 Primeras veces complicadas, Abuelito sobre Overboard. Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre. Busvideos 047 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar busvideos 043 Star Wars suma casi 100 M de ventaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey, otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Busvideos 050 Una pareja de buceadores se casa bajo el agua servi governments 폭 разбibiando el agua Blauuula la Riva por lo Mensch Todo lo de hecho de que tenemos ap advantageado Busvideos 072 Busvideos 014 Busvideos 014 Busvideos 015